En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, fue asesinado de un impacto con arma de fuego un menor de 13 años, hijo del ex concejal del municipio de San Martín, sur del Cesar, John Jairo Navarro. En el ataque resultó lesionado otro menor de edad, Santiago Navarro de Navidad, fue ultimado la noche del viernes, cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta en el barrio primero de mayo de la mencionada localidad, instante en que se transportaba en compañía de otro adolescente, quien resultó herido tras recibir una herida de proyectil con orificio de entrada y salida a la altura del cuello. Los jóvenes fueron sorprendidos por delincuentes motorizados y le dispararon sobre sus humanidades. Los agresores, una vez vieron los cuerpos de sus víctimas tiradas en el concreto, decidieron darse a la huida, tal vez pensando que ambos habían fallecido. Moradores de la zona, al observar lo sucedido, no vacilaron en conducir a los menores hasta el hospital local para tratar de salvarles sus asistencias. Benavides llegó sin signos vitales, debido a que la bala que se alojó en su cuerpo le perforó un órgano vital. El otro afectado de 16 años fue sometido a un procedimiento quirúrgico y de acuerdo al dictamen de los médicos, su estado de salud es delicado. Uniformados de la Policía Nacional aprendieron a los pocos minutos a un sujeto como uno de los presuntos responsables de la acción criminal. John Jairo Navarro, padre de lo exiso y excandidato a la alcaldía de la citada municipalidad, en medio del dolor que le embarga por la inesperada muerte, su retoño manifestó. Llegaron la vida de mi hijo, y es un dolor muy grande que siento como padre. De igual manera, el afligido progenitor solicitó una exhaustiva investigación del fatídico incidente. Cuando salía, vivía en su casa, y anoche le dio por salida a una vuelta. No sé, no sé qué pasó, solo le pido a la justicia divina que haga justicia. Aclaró además que en años anteriores estuvo amenazado por cuestiones políticas, pero precisó que actualmente no ha sido blanco de intimidaciones. Frente a este hecho de sangre, el coronel Manuel Carvajal, comandante de Policía del Sur del Cesar, indicó. Dando toda la atención correspondiente, unidades de investigación criminal, adelantando las labores correspondientes para buscar esclarecer este evento. Es da notar que las pesquisas están a cargo de la Sijín de la Policía Nacional. El aprendido será judicializado en el día de mañana, ante un juez de control de garantías por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y tentativa de homicidio. En la mañana de hoy, la comunidad del municipio de San Martín marchó y protestó por este nuevo hecho de violencia que enluta a una familia del departamento del Cesar. Sus desplazamientos en la ciudad, hágalo con una compañía de confianza. Franja Amarilla. Seguridad, confort y cumplimiento. Elige siempre el servicio autorizado. Usa transporte seguro y confiable. Franja Amarilla. Contamos con una flota de más de 205 taxis. Solicita tu servicio al 590-1213, 590-1214 o al WhatsApp 311-657-7287, 302-402-0698. Gracias por apoyar el transporte público legal en Valle del Par.